Música Buenas, buenas muchachos de Youtube Aquí es FedeXX58 trayendo un nuevo video En este caso, el set de Tchaikovsky Un ruso compositor Por ejemplo, del lago de los Cidnes El cual tiene un arte muy bonito Por el que podemos apreciar Vemos que destinaron el pelo blanco A representar lo que sería Su origen ruso en vez de rubio Bastante interesante Comencemos Estigma top Diminuye el daño físico cuando se recibe un golpe En 500 Y paraliza dicho enemigo Por 4 segundos Tiempo de recarga 10 segundos Estigma medio Después de usar una habilidad De arma Diminuye el daño indirecto recibido En 8% Se acumula hasta 4 veces Se remueve Si se sufre el daño directo Estigma bot Al intercambio de personaje Se cura 20% de la vida máxima Tiempo de recarga 30 segundos Bonificación de 2 piezas Luego de usar una ultimate El siguiente en entrar en batalla Incrementa todo su daño un 10% Por 10 segundos Tiempo de recarga 30 segundos Bonificación de 3 piezas Después de lanzar una ultimate El siguiente en entrar en batalla Se le reduce 30% del daño indirecto Que recibe por 10 segundos Y recupera 10% de su HP máxima No se puede acumular Tenemos unas estigmas que por si solas no son la gran cosa Pero la bonificación de 2 piezas es a lo que vamos Y es el por qué nos interesa este set Y particularmente porque hago el video antes que otro set de estigmas La idea es usarlo en Valkyria's Support En lo que sería la composición enfocadas a un DPS Por ejemplo el clásico Quien a Moonbeam, Celestial Gym Y Dark Nucleos O lo mismo con En vez de Quien a Moonbeam, Hercial of the Void O cualquier otro Por ejemplo lo que he pasado con Snowy En el cual Se usa una habilidad O se hace tal cosa Tal movimiento Ultimate Lo que sea Y con eso se activa la QTE O la Switch Skill O se hace alguna otra actividad Con otro de los personajes En ese momento Por lo tanto Recibiríamos la bonificación que nos da las 2 piezas Por lo tanto se podría usar Con Quien a Moonbeam Activa el tiempo lento Se hace la Switch Skill De Celestial Gym Celestial Gym activa el efecto de este set Si lo tiene equipado Y pongámosle que tenga Newton También Activaría con Newton El Debuff hacia el enemigo Y ahí cambiaríamos por ejemplo A Dark Nucleos Y haríamos Más el golpe del Switch Skill Más el cañón cargado Más la habilidad activa del arma Y se hace un daño bastante alto En esa combinación de 5 segundos Que pasaron La idea es usarlo en modos single player Ya que en cooperativo No aprovecharíamos la bonificación del Switch Skill O del QDE Según lo tengamos en cuenta Este set a la hora de activarlo Por lo tanto Deberíamos jugarlo solamente En modo single player Por ejemplo Voces De Memorial Bien Si tienen alguna duda Déjenlo en comentarios Y si no Hasta el próximo video Bye 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 bye